Saludos para todos, aquí les hablo a su compa Junior de Modesto, ya les encargo que se suscriban al canal y que dejen un like y un comentario en el video y que también que activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y que me sigan en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube y TikTok. Y hoy les traigo un nuevo tutorial, la canción se llama Desde la Prisión 19 de Grupo Cartel. La canción originalmente está en tono de Re en acordeón de Mi, pero hoy la vamos a tocar medio tono arriba que sería Re sostenido en un acordeón de Fa. Y si tienes acordeón de Mi, haz las mismas pisadas y te queda igualita que la original. Y si tienes acordeón de Sol, te quedaría en tono de Fa. Y como siempre, primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Empezamos con el tutorial. La primera parte es esta. De nuevo. Y luego. Entonces debe de sonar así. Y luego sigue esta escala. La primera parte es esta. La primera parte es esta. Más despacio. La primera parte es esta. Entonces debe ir sonando así. Y luego la última parte es esta. De nuevo. De nuevo, más despacio. Esta parte es así. Y es todo para el tutorial. Ya cuando tengan la canción prendida debe de sonar así.